Buenos días, mi nombre es Ismael Chimijárez, estudiante de la Universidad Xochicalco del Campus Mexicali de la Facultad de Nutrición. Cada cuerpo es diferente y con eso los objetivos también. Y es por eso que la nutrición deportiva personalizada es esencial. Como nutriólogos tenemos el deber de complementar y tener balance en los nutrientes y suplementos para tener mejores desempeños y tener mejores resultados. La nutrición deportiva no sólo se trata de dar los alimentos necesarios para cada individuo, sino también incluir los suplementos necesarios para cada individuo y también para cada deporte en particular que nuestros pacientes están practicando. Y no sólo eso, la valoración antropométrica también es muy importante y también la composición corporal. Pero la nutrición deportiva no sólo se trata de alimentarse correctamente durante, antes y después del entrenamiento, sino durante todo el día. Como nutriólogos tenemos que asegurarnos de dar alimentos prácticos, saludables, nutritivos y deliciosos para que puedas tener durante todo el día. No dejes que nada te detenga, descubre el poder de la nutrición deportiva.